Hola, bienvenidos a Soe Geek, yo soy Cora y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Gambit de Legend Series de Hasbro. Tenemos un Gambit, tenemos otro Gambit, ¿qué hacemos con dos Gambit? Híjole, me gusta mucho esta nueva figura vintage, los colores un poco más claros, se ven muy bien. Pero esta también me encanta, no sé, ¿con qué Gambit nos quedaremos? ¡Hey! Bienvenidos a Soe Geek, yo soy Chinaski y el día de hoy vamos a revisar una nueva figura de la serie vintage de X-Men. Se trata de Gambit, una gran figura que ya conocemos, la vimos anteriormente en la serie de Villafigure Caliban. Y llegó a casa, se une a la colección, muchas gracias a mi amigo Paco Ramos, administrador del grupo Marvel Legends México Oficial en Facebook. Gracias por esta figura, también nos mandó a Rogue, ya puedes checar esa reseña aquí en el canal, pícale al link que está apareciendo en tu pantalla. Y bueno, de esta figura vamos a hacer una revisión, una comparación rápida con la figura anterior. Y de este personaje que te puedo comentar se hizo muy popular a partir de que apareció en los 90's en el cómic Uncanny X-Men número 266 en agosto de 1990. Creado por Jim Lee y Chris Claremont y las habilidades de este mutante, la más conocida es la habilidad para cargar de energía cinética objetos inanimados. Pero bueno, dejemos los choros, vámonos directo a ver qué tal está esta figura. Esta es la figura de Gambit, checa aquí en una toma general, me gusta mucho el tono de color de esta figura, el diseño. Es de mis favoritas, esta figura ya la conocemos, es exactamente la misma que vino en la serie Villafigure Caliban. Pero vamos a checar si tiene alguna diferencia con la anterior. Y vaya que estas cabezas de Marvel Legends cambian simplemente con un nuevo esculpido, un nuevo diseño en la cabellera. Esta figura ya la conocemos, la cabeza está formada por dos piezas, la cabeza como tal que es de un plástico de color azul. Y esta cabellera en un plástico de color café, ahí checa el esculpido, un poco desalineado y greñudito este Gambit. Ahí aplicaron café un poquito más claro, una especie de gouache para dar ahí ciertas luces. Ahí checa, luce muy bien el detalle de esculpido con esa pintura. Y aquí en la cabeza tiene pintura color piel, solo que se nota un poquito, como que le dieron dos o tres pasadas. Se ve una plasta ahí medio de pintura y le faltó definición ahí estos detallitos. En los ojos creo que es lo mejor, checa ahí esas pupilas en color rojo, contrastan muy padre con el color negro. Y bueno esta cabeza ya la conocemos, creo que me gusta un poquitín más esta, por lo menos la mirada, vamos a compararla con la anterior. Aquí tienes lo que te comentaba, estas cabezas son las mismas, están compartiendo el molde. La diferencia enseguida lo notamos, es la cabellera. Creo que me gusta un poquito más el diseño de esta, la anterior. Esta nueva luce muy bien y me gusta mucho el tono de color más claro. Sin embargo esta tiene este detallito, aquí una barba de tres días. No sé, el cabello más corto creo que me agrada más. Pero bueno aquí es una cuestión de gustos, prácticamente las figuras son idénticas. Y el resto de la figura pues es exactamente lo mismo con la anterior. Esta tenemos una gabardina en un plástico de color café claro, no tiene ninguna aplicación de pintura. Las manos son un plástico de color azul, aplicaron el color piel ahí en esta parte de los dedos que están descubiertos. Aquí tiene algo que me gustó, checa aquí en esta parte superior, en una especie de pechera. Tiene aplicación de pintura, este pequeño detallito, cosa que no tiene esta otra. El tono aquí del torso es un plástico brillante, un azul más claro, ahí semi metálico. Al contrario de este que es un poquitín más oscuro. Y los pantaloncillos, checa es un plástico de color azul, aplicaron este color rosa semi metálico. Contrasta muy padre y bueno las botas, este diseño también ya lo conocemos. Este es el color de plástico, una especie de color gris metálico también. Y bueno que te puedo decir, ahí enseguida notamos las diferencias. Las figuras únicamente es el tono de color de plástico, la aplicación de pintura. Y nada más, las figuras son exactamente iguales. Así que si tienes esta, pues en realidad no te estás perdiendo de mucho. Te digo, es una cuestión de gustos. Si me agrada bastante esta nueva por los tonos más claros. Sin embargo, no sé, quizá hacer un intercambio de piezas. No lo sé, por lo menos la gabardina. Habría que checar a ver qué tal lucen. Pero bueno, esta es la figura de Gambit. Hicimos un cambio rapidísimo de gabardinas. Ahí no te fijas tanto en los brazos. Checa qué tal luce la figura anterior. Creo que me gusta. Es una gabardina casi en un tono anaranjado. Por lo menos así lo noto aquí en la pantalla. Y esta nueva así luciría. Creo que sí levanta mucho con el cambio de color de gabardina. Quizá si hagamos este cambio. Puede ser, vamos a intentarlo. Y ya conocemos estas articulaciones. Pero vamos a revisarlas rápidamente. La cabeza gira 360 grados. Movimiento lateral mínimo hacia abajo. Mentón del pecho hacia atrás o hacia arriba. Excelente este rango de movimiento. Muy bien. Vamos a ver la articulación de los hombros. Los levanta en un ángulo un poquitín arriba de los 90 grados. Gira 360 grados adelante y atrás. Movimiento circular. Tiene un corte en el bicep. La unión con el hombro gira 360 grados. Solo un punto de articulación en el codo. Te permite girarlo 360 grados. Y este rango de movimiento. De aquí hasta acá. Muy bien. La muñeca gira 360 grados. Se supone que esta es la que sostiene el báculo. Y al contrario de la anterior. Esta tiene un movimiento lateral. Ahí lo tienes. Y esta sí tenemos de abajo hacia arriba. Adentro o hacia afuera. Vamos a la articulación del tórax. No hay movimiento lateral. Hacia adelante, hasta ahí. Hacia atrás. Hasta ahí nada más. Le estorba la gabardina. Tiene un corte en la cintura. Gira 360 grados. Vamos a ver la prueba del split. Ahí checa una patadita. También le estorba el trasero y un poco la gabardina. Veamos el compás. Un poco mejor. Un corte en el muslo. Gira 360 grados. Doble punto de articulación en la rodilla. Ahí está. Le estorba la gabardina. No hay corte. Sí, aquí tenemos un corte en la bota o pantorrilla. Gira 360 grados. Gira 360 grados. Tenemos la del tobillo. Hacia atrás, hacia adelante. Excelente. Y este movimiento circular. Estas son las articulaciones que ya conocíamos de la figura de Gambit. Y con los accesorios de esta figura empezamos con su clásico báculo. Como puedes ver está seccionado este diseño. Es solamente plástico en un color gris semi-metálico. Un poquito oscuro. Si comparamos con el anterior es exactamente lo mismo. Y este simplemente lo vamos a colocar en la mano de Gambit. Y listo. Tenemos también una mano intercambiable. Una mano semi-abierta. Simulando lanzar algo. Checa ahí la aplicación de pintura. Esta mano es de un plástico de color azul. La aplicar a un color piel. Ahí en los dedos simulando estar descubiertos. Y este accesorio. Esta mano izquierda. Nos va a servir para sostener esta baraja. Que está simulando o estar cargada de energía cinética. Es de un plástico de color rosa semi-translucido. Ahí checa el detalle del as. Si se llama así esta carta ¿no? Y es exactamente el mismo accesorio de la figura anterior. Y contamos con otra mano izquierda. Otro accesorio. Este es mi favorito. Este si está simulando lanzar tres barajas. Ahí checa. Esta es de un plástico de color rosa translúcido. Aplicaron pintura azul y pintura rosa en la mano. Para simular el guante y la piel. Y checa también aquí este detalle. Que no tenemos de la figura anterior. Ahí están las barajas. En este pues no tenemos nada. Así que muy bien el detalle. Me encantó este nuevo accesorio. Bueno es el mismo. Y veamos cuánto mide esta figura en pulgadas. Son seis pulgadas y media. Un poquitín más. Aquí comparamos el tamaño. La altura con algunas figuras de diferente tamaño. Wolverine. Cyclops. Y Colosso. Aquí comparamos la altura con otras figuras de X-Men. Nightcrawler. Charles Javier. Y Ororo. Y finalmente comparamos el tamaño de esta figura de Gambit. Con Rogue. Y con Gambit. Y así es como luce esta figura de Gambit en su empaque de Uncanny X-Men. Checa la figura, sus accesorios, una ilustración y el nombre de este personaje. En la esquina el logo de Hasbro. En la parte trasera tenemos el logo de Marvel, el de los hombres X, una fotografía promocional de esta figura. Gambit tiene la capacidad de cargar mentalmente los objetos con energía cinética explosiva. Remy Lebeau confía en su superioridad en el lanzamiento de cartas y en sus rápidos reflejos para cambiar el rumbo de la batalla a favor de los hombres X. Aquí abajo algunos datos de advertencia y el logo de Hasbro. Bien, pues no queda nada más que comentar acerca de esta figura de Gambit. Es una figura repack prácticamente, ya la conocemos. Sin embargo, si me gustó, vamos a ver qué tal le va en el veredicto final. Bien, amigos de Swagic, esta fue una pequeña revisión a la figura de Gambit, la versión vintage de Legend Series de Hasbro. Y le vamos a dar una calificación de... Se va a llevar un 8.5. Le iba a dar un 9 porque la verdad sí me gustó la figura, a pesar de que ya la conocemos. Me gustó mucho el detalle de pintura en los accesorios, las barajas. Pero no había notado que solamente es de un solo lado. Hubiera estado bastante padre que fuera de los dos lados y voilà, ya tenemos un excelente accesorio para esta figura. Otra cosa que no mencionamos durante el video es que esta mano, la que se supone que sostiene el báculo, en mi figura no lo sostiene bien. Tiende a caerse, queda flojo. Entonces es un detallito que no me gustó para nada. Además de que esta mano no tiene el movimiento lateral, sino solamente arriba-abajo. Entonces no tiene... Obviamente tiene movilidad, pero no me gusta del todo como sostiene el báculo. Pero bueno, esos son ciertos detalles. La figura ya la conocemos. Me encantan los tonos de colores, las articulaciones bastante aceptables. Especialmente para esta figura de Gambit. Así que si te recomiendo esta figura, claro que sí te la recomiendo. Es una excelente oportunidad para conseguirla si no tienes la anterior. Esperemos que próximamente llegue a nuestro país. Por ahí nos dijeron que probablemente llega, pero posteriormente te confirmaremos ese rumor. Así que si te late el trabajo que hacemos en este canal, dale like y suscríbete. Yo soy Chinaski y soy Geek. Ya saben, no sé qué es esto. Una especie de instructivo, advertencias. La figura. Qué bonito diseño del cartón, eh. Para un póster. Podría ser. Pero lo que nos interesa es la figura. Ya tenemos ahora a Tof Gambit. Por aquí tenemos el primero. Pues prácticamente es lo mismo, ¿no?